¿Qué es un día muy mágico y colorido? El color suele ser muy bonito. Claro, para mí es absolutamente nuevo. Yo estoy acostumbrada a verlo desde fuera y ahora es como tener la oportunidad de estar detrás, de poder tener a las personas que han leído los libros y poder conectar con ellos desde otro lugar. Y para mí tiene ese punto también de que a veces los autores, las personas que leen los libros, tienen como experiencias y es como una oportunidad para poderlas compartir.